Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de Dealer's Life 2 Si os acordáis el último día habíamos conseguido ya llegar al barrio industrial Así que vamos a ver que nos depara el día de hoy Hay que seguir sacando pasta porque hay que comprar almacenes que ya vimos que son rentables A ver, vale, tu experto le echó un vistazo y 2750 Vale, te voy a dar 2000 Venga va, no me voy a pelear, dame el burrito, venga A ver, no, 3500 lo menos No, no, si no lo quieres me da igual 95 Llévatelo si es que me da igual Solo me, uh, mira, recuperado, vale, ¿qué se han llevado? No recuerdo Era algo guay que quería que se quedara pero se la han llevado Venga va, sí, llévatelo No, no, no lo voy a vender Compren subasta, venga, a ver que tienen en la subasta Mítico, figura de acción de Harry Potter Mierda, no tenemos estimación 580.000, venga Hasta luego Órgano tubular 6.900 Hasta 13 subo No sé lo que vale pero hasta 13 subo Si puedo pagar 7.900 es mejor Nice Televisión de alta definición Hasta 13 subo No creo que valga tanto Perfecto Necesito huecos, eh A ver, empleado para contratar Uh Este no es el señor este Perfilador Grandes detectives conocen a la gente de los artículos Te otocan más intuición Entonces no es lo mismo, ¿no? Los empleados atendrán a los clientes y ganarán más carisma Pero de qué me sirve que atiendan a los clientes O sea, que fluye más el dinero ¿No? Sacarán más beneficio que yo Si a 60 es demasiado caro Chica afortunado Y el mentalista Lo de olvidar las conversaciones No Son los dueños Nuevos dueños de este lugar Hostia, que es un agente del FBI ¿Qué está pasando? Sí Antes de que llegaran Esto era una oficina secreta Algo se perdió durante la ubicación De material de alta secreto Estoy buscando un cartel Con la frase de One to believe Es un documento muy importante Según un colega mío Para mucho si lo encuentras Cualquier cosa Para que deje de hablar de ello ¿Y qué hago? No puedo elegir otra cosa Mierda, tío Yo quería ayudarla 19.000 A ver 16.500 Vale Te ofrezco 13 13.500 Venga, vale 5.200 No, no bajo de 5.200 A ver El broche este 4.000 ¿Cómo voy yo en Un día? Vale 3.100 Bueno va Me lo voy a llevar Pero porque No tengo hueco 62 Te doy Te doy 31 49.500 Me gusta 45 Nice 3.150 3.100 Pues no quiere Esta gente no quiere Necesito dinero 52.000 En brazalete Vale Vamos a arreglar Ah no Que está todavía En mierda Raro Poco común Poco común Épico Épico Es que esto estaba Uy Perdón Raro Raro en terrible Voy a arreglarlo 15.000 Padazos Madre mía Vale Vamos 5.200 Si puede ser No No Porque estamos Perdiendo el tiempo 152 3.100 3.100 No Buah Esto era carísimo En serio Mi experto No tiene ni idea 126 Yo recuerdo Que esto Nos han dicho Que costaba 300 y pivo Pero como no Voy a tener El dinero Para comprarlo Me da igual A ver Restaurador Nada Experto Nada Cazador de tesoros Nada Y empleado Nada Vale Es esto Tarra vieja De 1800 9.300 Te doy 3.000 A ver que me dice 6.400 6.000 Un broche 29.500 No tengo Sorry 68.500 Es tuyo Veamos 57 61 Y te lo llevas 11.500 Y es tuyo No 11.500 He dicho Vale Hemos ganado Subasta de almacén Venga Ah no me deja Ah porque no tengo sitio Mierda Tío Puedo ponerme algo Para mi casa Eh para A Juan Indiana Me lo llevo Que quiero ir a la subasta Tío 16 Estoy super dentro Hasta 52 Creo que subo De momento No hemos perdido Dinero con nada Creo No O sea Lo hemos vendido Por poquito beneficio Pero Vale Genial Que me he llevado Una sombrilla Tradicional Vale Que he pagado 16 Y cuesta No el 18 Y Esta Esta me la han querido Comprar antes Esto hay que mejorarlo Algo que no tenga Estimación Esta no tiene Estimación Vale Pero me lo está reparando El otro Vale A ver 3 10 18 800 26 Es tuyo Perfecto Me encanta Hacer negocios El dueño No ha recuperado El artículo El trono Del renacimiento Vamos Venden subasta Que tenemos No lo voy A A subastar Todavía Porque está malo Y quiero arreglarlo Épico Terrible Raro Mala Raro Mala No tengo nada Decente Eso Bueno No hay manera De vender El puto cuchillo Pero no perder Dinero Vale Ya no me perdemos Dinero Eso está bien Si se vende Por 5200 Me doy Con un canto En los dientes Ya Vamos Una partilla Más Hombre Bien Bien Estamos bien Estamos bien Venga Que va No Quiero arreglar El Este A ver Perfilador Que es Grande Este es El El Este El que tengo ¿No? Experto para contratar Y mentalista A ver ¿Qué me vas a dar? ¿Cuánto? 9500 9300 9300 9300 Perfecto ¿Consola Super Nintendo De 1994? Vale No es Falsa No tengo Dinero No tengo Dinero Me encantaría Es falso Mierda No se para que le he dado Si es falso A ver 4500 Pues si no Llegaros a ningún lado En lo que hay Dinero El restaurador Ha terminado Con la televisión Nueve Precio 63K Nice Vale Buen día Soy Lor P.T. Manor El rey De los coleccionistas Y así lo prefiero Oh cielos Lor P.T. Manor Está mintiendo Vamos a hacerle la pelota Busco todo tipo De artículos Para el hogar Adornos Jarrones Muebles Chucherías Etcétera Compraré Solo un artículo Muéstrame Lo mejor Que tenga La tele La tele La tele Me caes bien Mierda Ya no se que estaba haciendo 9500 Fuera de mi Cuanto vale La siguiente tienda Disponible Por la mañana Despacio En el inventario Dos Lo necesito Un submarino Ponía Timur Everdeen Alguien ha visto Los juegos del hambre O leído 2900 3100 Y es tuyo 3750 3750 Si me paga 104 En condiciones malas Es que se puede sacar Mucha pasta Vale Vale a ver Experto Perfilador Restaurador A ver Dos Nada mal Como van mis Ah que no estoy restaurando Nada Esto va a costar Pues no tanto Un reloj A ver 405 Te doy 210 285 Necesito mercancía Así que a lo mejor Pago un poquito más Compra en subasta Eso Venga Mercancía 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 Les hace falta cosas Juguete viejo Y espada vieja Que poquito 8000 8000 Pabazos Hasta 13 Subo Que pertenecía A Johnny Shallow No pujéis más Por favor No Última Bien Y a ver El juguete 1700 Voy a pujar Hasta 900 Creo Y ya no pujo más Bueno 1300 Venga Ya está No pujo más No pujo más No pujo más Que necesitaba Cosis Molaría poder Tener dos restauradores A la vez ¿No? ¿Qué es esto? Mítico 225.000 No creo que sea falso Te doy 75 170 150 150 164 Su última oferta Me he vuelto loca ¿Verdad? Me he vuelto loca Confirmamos 2130 2130 2130 Me voy a tener Muñeca creepy Uh Legend 104 Te doy la mitad Vendidísimo No tengo dinero No tengo dinero Quería restaurarlo Easy Raro 2500 No vale la pena No vale la pena Pero bueno Yo que sé Te doy 1300 1500 Bueno va ¿Qué es esto? Ostia Legendario Buena Estimación 182 Te doy 130 240 240 No tío Estás flipando Rareza Bueno Estimación 28 Te doy 13 26500 No 18 Y es mi última oferta Vale Subasta de almacén Vamos a ir ¿No? Venga Subasta de almacén Uh Lo quiero Esa Esto Me interesa Y esto También Y esto También Iba a decir Que pujaba 85 Pero Analista Restaurador Guardia Me iría bien Tener un guardia También ¿No? Uff Vamos ¿Se lo ha llevado? Es que no sé lo que vale Tío Que va Es que quiero ver Que vale ¿Cómo voy? ¿Cuánto le queda? Un día Estoy impaciente Por ver el trono Del renacimiento Tío Me voy a quitar La mierda Esta de encima No No También Quiero restaurarla Sorry No No La he mal vendido 400k Tengo Venden Subasta Vamos A vender El trono Espero Espero que suba 200 El trono Del renacimiento Gente No Bueno Bueno Bien Hemos sacado Casi 100k Está bien Está bien Un client No hay nada Que podamos hacer Arreglalo 120k Joder ¿En serio? Quiero Ahora no puedo Como ya he utilizado El este Quiero arreglar Esto y esto ¿Qué es esto? Te doy 500 Mentalista Esperto Cazador Cazador de tesoros Y publicista Quizá Debería cambiar Al pavo este Y poner a la publicista Un rato 7700 8500 Y es tuyo 8 Pues me da igual No te lo lleves Vale A ver ¿Tú qué quieres? 8500 Venga Venga No vengáis A intentar Estafarme Por favor Mentalista Analista Perfilador Tal ¿Qué va tío? Que la quiero reparar Que no Que no Que no Que la quiero reparar Esto sí que me lo quito De encima Si alguien me da 8500 475 3100 No tengo casi Mercancía 5200 Le iba a decir 4500 Perfecto 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 Vale Talento 128 Nivel de fama Normal ¿Y esto qué era? Vale Vamos a Vale Lo de la suerte ¿Qué más? Hostia Me interesa 440 Medio millonazo A ver Que es que yo Me la quiero quedar Para arreglarla Tío ¿Qué es eso? Legendario Candelero Antiguo Decorado Creado En el 87 Pero en el año 87 Perteneció a Michelangelo Buenarro Fuá No tengo Tía O sea Es que no tengo Esto no es lo mismo No me acaban De ofrecer Dos veces La misma cosa Compra En subasta A ver Raro Y raro Vamos a ver Yo creo que hasta 5 Puedo subir Ya tenía Una vieja Máquina ¿No? ¿Me suena? Hasta 15 Perfectísimo Vale No tenemos sitio ¿No? Todavía Y si me quito Bueno no La publicista Para que venga Más gente What? ¿Qué es esto? Tipo sospechoso ¿Estás listo Para una gran oferta? Acabo de robar Este artículo Puede ser tuyo Por un precio absurdo Lo vas a vender Muy fácil Nadie sabrá nunca Que robado ¿Qué dices? ¿Por qué no iban a saber Que robado? No estoy interesado Tengo una reputación Que mantener 26,500 7,50 Sí, sí, sí ¿Qué cojones es esto? 85 gas No Te doy 40 Y me estoy arriesgando 41 41 Vale No Te doy 20 No 40 8,500 Qué manía con la cama Que no os la quiero vender La cama es mía ¿Cómo vamos? ¿Qué arreglo primero la cama? Vamos a arreglar primero El sidecar No tengo nada A la venta Hay que comprar cacharritos ¿Qué es esto? Legendario 86 Te doy 40 No, 100 Que tal loco 113 Es falso Mierda He pagado por un artículo falso Tío Me cago en la puta Claro Con razón Era tan barato Tío Es Buah Es que soy subnormal Con razón La tía de antes Me lo quería comprar Por 300 O sea Vender por 300 Casi Y luego cuando me lo he vendido por 70 He dicho Esta es subnormal No, la subnormal soy yo Vale, vale, vale Entiendo Ok Pues nada 180 Te doy 50 Si es que no tengo dinero Tío No tengo No tengo No tengo O sea De verdad que no tengo No se para que voy a ir a la subasta Si no puedo pagarlo Pero Que bajón Tío Venga Venga Hombre En serio No tienes ni puta idea Me la pela Ya recubraré Quita esa mierda No lo sé Estoy de bajón Que me ha timado Ay que no le he dado al comenzar Vaya timada Tío Por suerte he podido recubrar pasta Pero Tendría que despedir al experto ¿No? Restaurador Experto ¿Cuál es el experto? ¿Este? Vaya mierda de experto ¿Qué es esto? Te doy 1000 1300 850 Tío Tío No sé si es Ahora me he pensado Que todo es falso ¿Qué es esto? Mítico No lo sé Tío No sé lo que vale Ah Perfilador Tal Vale Pero Que obsesión Con la cama Que la quiero restaurar Legendario Esto va a costar una pasta Uy Esto se parece Al que yo he tenido No No te voy a dar tanto 8500 Lo voy a probar 7100 Venga Vale Llévatelo Ahora pienso Ahora pienso Que todo es falso Tío 31 Perfecto ¿Qué le queda a esto Para estar arreglado? Un día Vale Esto es un mallón 220 Perfecto Corina A ver Corina Yo te iba a pedir 52 Así que Perfecto Pero tío ¿Qué os pasa con la cama? Mesa decorada 630 No tengo tanto 12200 Te doy 10 Los bongos estos Tío 85 ¿Tú has visto Cómo está esto? Toma el SIDECAR Y ahora vamos a reparar La puñetera cama Porque quiero saber Que cojo Hostia El SIDECAR Perfilador Guardia 225 Te doy 155 Le iba a dar más Pero no tengo Uy Aquí hay mucho dinero 310 295 Vendido Millón 480 No tengo tanto dinero Otra cama La quiero Te doy 37 Pero podemos comprar Mejor a la tienda ¿Qué es esto? Medalla de plata Del renacimiento Es que no sé Si es buena ¿No? ¿Y si es falsa? Es que ahora pienso Que todo es falso Ahora tengo miedo Me estará timando ¿Verdad? Wow 1140 ¿Cuánto empieza la puja? ¿Cuánto empieza la puja? ¿Cuánto empieza la puja? ¿No tienes un experto Para estas cosas Y que no te dime Sí, pero solo Te dan Un consejo ¿Vale? O una asesoría Por cada estrella Que tiene Y yo tengo Uno De dos estrellas Entonces Durante el día Solo puede ver Dos artículos A lo sumo Entonces hay que elegir Qué artículos Todo acá está Al menos por un tiempo Genial ¿Ves? Que pone un 2 Aquí donde la lupa 4100 Y me lo quedo No creo que sea falso Vale 2100 Uh Una figura de bad guy No creo que sea falsa Vale 24.000 Me parece Muy bien Por eso 195 A ver Qué me Qué me ofrece 164 No 185 172 No 180 174 Me voy Venga Vale Va Figura de acción ¿Ves? Esta es legendaria Y es buena Pero no sé Si es falsa Y me tengo Que arriesgar Yo A ver Disponible Por la mañana Mierda Claro 108 95 Y te la compro 99 Y te la compro 999 Y te la compro 2 3100 Fuera de mi tienda Estafadora A ver Uh Es que no me llega Y he perdido Mucha fama Vale A ver 31 Y te lo llevas ¿Me quieres tomar el pelo? ¿Me lo quieres tomar tú a mí? Fuera de mi tienda Seguridad Lo quiero muy fuerte Pero tío ¿Qué os pasa con las camas? No Vale Subasta de almacén No puedo Porque tengo un montón de trastos ¿Qué le queda? Un día Vale Hay que vender cosas ¿Qué me ofreces? Perdona 52 Y es tuya 52 Y es tuya Perfecto Me ha hecho un favor La de antes Hostia Es que es de bad guy Creo que la quiero Toma ya Pues quiero 215 mil Vale El restaurador Acaba en la cama vieja Vale Arregla El coche El coche El coche El coche Vale Vamos a vender En subasta La cama A ver Que nos ofrecen Por la cama Mira que bonita Me ha quedado ¿Ya? Pero A la primera oferta La decepción Sí, sí Lleva delor Es que me está ocupando Sí Ay, coño Que es al revés Perdón Que pensaba Que la estaba vendiendo Yo No sé por qué 172 165 ¿Y qué tal Si te digo 170? Perfecto Victoria Victoria A ver Victoria ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? El experto no lo sabe No me ha interesado No me quiere arriesgar Compra en subasta Venga Dos artículos Nice Legendario Bodega de vinos finos Quiero ¿Me la quedo yo? Perfecto Alfombra decorada Del renacimiento Que no sabemos Su valor Estupendo A la primera A que me han timado Porque es falso Ahora ya vivo Con el miedo De que me timen Cada vez Me gustaría Restaurarla Para ver El valor No ¿Qué dices? Acaba de bajar Pues venga Hasta luego Joder Vale Llévatela Que no se ni siquiera Si es falsa A ver Vale ¿Cuánto le falta A esto? No estoy reparando Nada Si estoy reparando El coche ¿No? Un día Vale 1040 Fuera Por favor No me hagáis ofertas De mierda ¿Vale? 110 Llévatela 60 ¿Qué ha dicho? Que no creo que sea falso ¿No? Te doy 47 1008 1009 Perfecto A ver 13 Perfecto 31 Y no se hable más No te lo voy a vender Por menos Vale A ver El restaur ¡Hostia! El coche 475 Mierda Quería darle A restaurar cosas 31 Es mi precio Nope Nada No sabe nada Mi experto Qué raro Te doy mil No sé cuánto es 29 25 Vete Vete No sé si es bueno Me la vende Por No 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 Vale A ver Podemos comprar tienda 200.000 Pero tendría dos huecos más Refugio submarino Me gusta Tenemos que vender Un mollón de cosas ¿Eh? No 27 500 29 He puesto a reparar algo No me acuerdo 63 Uh La agenda es muy buena 250.000 Te doy 100 A ver 116 116 Compradísimo 116 Ay Me he equivocado En el Tan loco Necesito dinero No estoy rastorando Condición terrible Me encanta este lugar Está lleno de dispositivos extraños Si juego un poco con esos botones y placas De ahí no tienes curiosidad Por lo que pasa No Otra cama 49 500 Te doy 13 32 Te doy 29 450 490 510 380 No 510 Es falso ¿Cómo que es falso? Que el coche es falso también Me cago en la madre del cordero Pero ¿Cómo que es falso? Pero ¿Yo para qué tengo un experto? No entiendo nada Subasta de almacén Subasta de almacén No tengo ni de coña Estoy yendo Vamos O sea Cuesta abajo y sin frenos Para arruinarme Tío Tío El experto este es subnormal Estábora de ahorro para el comercio O sea Yerro Esfere Por supuesto Bueno Lo que es falso Lo que es falso Tío No Lo que es falso Yo Lo que es falso El banco verificó tu estado financiero Y están preocupados por tu situación A finales de esta semana debes tener saldo positivo O perderás Si necesitas dinero siempre puedes vender los bienes de tu casa O desinvertir el dinero ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué es esto? ¿Esto es mi casa? ¿Qué coño es esto? Eventos en curso Personajes especiales Préstamos Solicitar Ya, pero esto es mucha pasta Inversiones Riesgo bien bajo ¡Madre mía! ¿Ya la quedan con el puto coche, tío? Mira, llévatela porque no tengo dinero ¿En condiciones normales? Madre mía Ya está, la advertencia da igual 132 ¿Para qué? No lo sé ¿Qué es esto? No tengo dinero Esto está terrible No estoy interesada ¿Podéis por favor comprarme esto por la estimación? Rare muy buena No lo sé, tío No sé qué cuesta Acabo de comprarla por un dineral, ¿verdad? No, este es peor 2,30 2,60 2,50 Y 5 Mira, vale, va Porque me hace falta la pasta Poco común 118 Venga, me he quitado el coche falso de encima Menos mal Ya me siento mejor A ver ¿Qué es esto? Figura de acción de Blitchan Vale Poster de Harry Potter Perfecto también Bicicleta de 1891 Conectada a la edad de plaza A partir de la acción Liam Neeson Bueno ¿Qué es esto? Modelo Ascara del destructo de planetas De peleas espaciales Que ha dado en el 90 Me la pido Perfecto Perfecto, vale Tenemos 11 de 12 ¿Cuánto es la siguiente? 400.000 Y tendremos un empleado más Yo creo que es worth it Porque con lo que tenemos ¿No? Con lo que tenemos Necesito Necesito haber Experto, analista A ver Los analistas pueden Estudiar el mercado Y pasivamente incrementar tu competencia El cazador de tesoros Necesito Pero uno un poco menos flipado ¿No? Mentalista ¿No? Y el experto A ver Puedo contratarlo Mientras No tenga hueco ¿No? A ver Ah claro Que puedo tener dos De lo mismo Ya Yo estoy pensando en 8 79 Es muy poco 95 Va a ser mi última oferta No Nadie quiere Lo que le ofrezco Tío No Vale A ver Restaurador Dos Vale Creo que voy a echar Al que acabo de pillar A este Y voy a poner Otro restaurador No Ahora te Uh Ya viste la vitrina Al almacén No es nuestra Creo que perteneció El antiguo propietario Parece que contiene Una cría De pulgas Acrobáticas Pues Muy vale Para servirlo What Lo golpeé accidentalmente Y lo rompí un poco What Estupendo Menos clientes Durante 14 días Genial Maravilloso Estupendástico A ver 18 13 es mi precio No bajo de ahí Alguien que sabe De finanzas Y de Cultura 152 136 146 ¿Qué es esto? Bob Mark Lee Vale Te doy 70 178 Están flipando 113 Me das 17 300 Perfecto Gracias Va Último día Y lo dejamos Que se nos está regando 4K Te doy 2 500 6 40 Te doy 230 550 No tengo Sorry Subasta De almacén 1.840 Ojalá Ojalá Tener tantos ¿Sabes? Ojalá De esto ya he tenido 1.800 Joder La figurita esta Os la podéis llevar ya Tío Gracias ¿Qué es esto? Moneda de oro medieval Estupendo No tiene ni puta idea Yo es que alucino Estoy reparando cosas A todo esto Porque yo lo ganó Mira ¿Ves que te digo? A ver Repárame esto Y Épico Repárame esto A ver Venden subasta Vamos a vender esto A ver si tenemos suerte Y se vende bien Y no como la de antes Que se ha vendido La primera oferta Tío Que triste Ahí Ahí Ya supera la estimación Perfecto Si llegara a 50k Estaría super contenta No pero casi Nada mal Nada mal Está muy bien Restaurador Dos Vale Ya lo tenía Analista Perfilador Vale Treinta y dos Quinientos Te doy Diecisiete Diecinueve Vale El dueño no recubre Al baile Debes volar Es tuyo Vale Perfecto Pero aquí lo vamos a dejar Porque se me está regando Así que nada Si os ha gustado el capítulo De hoy con todas las estafas No os olvidéis Regalarme un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos en el próximo vídeo Madre mía Que desastre